Que es lo que Xbox busca, por supuesto. Que claro, y ya lo consiguió, porque discúlpame, pero esto, esto, esto ya es de decir. Esto es poner la b*** en la mesa, ¿no? Poner la b*** en la mesa. Llegar, bajarte el cirri, pincha sotón. ¡Pum! Pincha sotón. Todo el pinche salero y todo. Pincha agua, así, no, no, no. O sea, yo siento que ya, ya la hizo, o sea. Cubrebocas, que parezco p***, ¿cómo? Como siempre. Bueno. No, es que te do, que te do, pincha quenero, que te do, mira. ¿Cuál coronavirus a la b***, mira? Coronavirus, coronavirus, lávense las manos. Háganlo seguido. No mames, güey. No ve la familia ahí sentada comiendo el pollo. La familia peluche. No, miren, no mames, no, b***. Que el niño en la bici, que la niña en el... Algo c***. Tú, tú solo con, este, consérrate en manejar, ¿sí? ¡Oh! ¡Buy cabrón! Ah, ¿verdad? Qué chistoso. A huevo. No, cabrón. Mira esos, eh. ¡Eh! ¡Gárbitro! 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 Pero bueno. Pero bueno. La, 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 la. Vamos a empezar otra, otra mini cápsula. Otra ronda, ¿no? Otra ronda, ahí va. ¿Otra p***, bros? Otra p***, bros. ¿No? Pues no. Pues a ver, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy, peluquita? No sé, tú dime qué pasó hoy. Pues mira, hoy por fin... ¿Puedes decirle a tus papás que te vas a ir de la casa? ¿Que terminas en la escuela? ¿O qué? Pues yo terminé la escuela, yo, el año pasado. Gracias a Dios y a mi talento, por supuesto. Para la gente que no conoce, somos estudiados, aletrados, ¿eh? Venimos de... ¿De universidades? De universidades. Claro. No somos un par de pelmazos, como ya nos mandaron ahí en mensajes otra vez. Alma Mater, acá. Escuelas de primer nivel. Escuela, secundaria, técnica. Qué m***, ¿eh? Qué m*** de escuelas nos vamos a meter, ¿eh? No, mira, sí. Pero bueno, no estamos para hablar de... De escuelas, ni de la secundaria técnica, ni de nosotros, ¿no? No, mira, es que no nos vamos a morir, ¿eh? No, cabrón. Quiero vivir, quiero vivir. ¿Tienes conmigo, güey? ¿A dónde c***? ¿Por dónde viví, cabrón? No sé, pero hay un vago ahí, ¿no? ¿No es el vago de siempre? No, es otro. Vago Gruñón. Pero espera, estamos entrando otra vez en mucha guagua. A ver, vámonos. Vámonos ya, señor Aguilera. Pues mira, hoy fue el evento de por fin unión entre Xbox y Bethesda. Sorpresa. Ay, fue sorpresa porque no lo... Mira, habían dicho de que a lo mejor esta semana iban a decir algo, pero no que iban a sacar un video de una pinche hora, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que pasó? Porque esta semana se confirmó por allá, por nuestra segunda casa, la Unión Europea, allá. Ah, sí, sí, sí. Tenemos nuestra segunda casa. Saludos ahí a Mr. Bean. Ah, ya también a Mr. No, Mr. Fabrizio. Ah, Don Fabrizio. Sí, sí, un saludo a Fabrizio, que le dio cobijo mucho tiempo a mi amigo. Pero otra vez, no estamos hablando de Sr. Fabrizio, ni de Mr. Bean otra vez. Esto sí, corta. ¿Qué significa esto? Que Microsoft pasa a ser dueño de todas las... Completamente. De todas las franquicias que produce Bethesda, que son Dios de los Scrolls, Fallout, Doom, Doom, Wolfenstein, Seedquake, Prey, Devil Within. ¿Qué es su madre de juegos, no? Pero bueno, el evento que hicieron hoy, pues se trató más que nada de una mesa redonda entre Phil Spencer, nuestro tío Phil, que ahora lo invitamos al podcast, por supuesto. Aún no nos responde, pero pronto lo tendremos acá atrás en el Atos. Aquí. Acá, acá. Ahí donde estuvo Promo un día. Ahí. Ahí. Pero bueno, fue una mesa redonda entre Phil Spencer y varios de los directores de los estudios que están dentro de Bethesda, bueno, de Cinemax. Pues estaban platicando de cómo era su experiencia, cómo llegaron ahí. Y medio aburrido, bueno. Guaguara, guaguara. Sí, mucha guaguara, mucha guaguara. Es como escuchar al Promo. Entonces, platicaban de sus niños en la industria. Claro, nunca dijeron que iban a anunciar juegos. Más bien, este evento fue como en celebración, en conmemoración de lo que acaba de pasar, del evento que acaba de pasar. Yo digo que fue también un, a ver, este, Sony, a ver Nintendo. Bueno, no tanto contra el Nintendo, pero a ver Sony, mira. Tenemos esto, estamos muy felices. Entonces, y a todo, yo creo que es un, un estate quieto para las empresas. No, más bien para Sony. Ya, deja de sacar God of War, cabrón. God of War no te va a mantener toda la vida, c***. No, es que sí, a lo mejor sí. Bueno. A lo mejor sí, pero, pero mire. Estuvieron platicando de sus c***. Luego, decían que estaban muy emocionados, ¿no? Ya sabes, fue como una hora entera de a ver quién se la m*** más a quién. No, mames, de seguro de vez decía. Ay, tu empresa es maravillosa. No, es que la de ustedes es maravillosa. No, es que la de ustedes es aún más maravillosa. No, mames, es como cuando se la andas cromando al jefe. No, mames, hay un chingo de tráfico. No. No, mames, ¿dónde me metí, güey? No, mames, te dije, güey. Te dije, te dije, cabrón. La putísima. No pasemos al bodega Herrera por esos pinches chicles, no. Bueno, en realidad pasamos a McDonald's por unas papas. No, mames, güey, te dije, güey. No hay que pasar. Uy, güey. Uy, güey. Bueno. Wow. No, mames. Ah, es el camión de ahí. Bueno. Uy, cabrón. Uy, güey, que estaban muy... Uy, cabrón, perdón, estoy reciciendo las papas, ¿verdad? No, 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 no. Estaban muy emocionados por trabajar por fin con Microsoft, que están listos para empezar a... Ay, güey. A trabajar entre los mismos estudios. O sea, entre los de Microsoft de antes, que son 343 Industries y The Coalition, y que hacen fuerza, esas madres, ¿no? Que ya van a poder, pues, pasarse y echarse la mano entre ellas. O sea, ya quieren hacer su tiporgía. Sí. Pero una buena. Una buena. Traer acá a las americanas, a las nórdicas, a las asiáticas, a las latinas y... Las latinas ya hay aquí. Bueno, aquí. Pero bueno. Dijeron que ya están ansiosos, ¿no? Por trabajar en colaboración con Xbox. Estoy ansioso, de veras. Bueno, sí, sigue. Y... Pues... Todd Howard, uno de los directivos más gordos de Bethesda. ¿Qué es todo eso? No, es un alto directivo. Ah, es que sí. Este... Le preguntó Phil Spencer, bueno, a ver... Lo importante, y a ver, sin pelos en la lengua. Los juegos que empiece a hacer Bethesda, ¿van a ser exclusivos de Xbox? Ah, se la dejó, sí. Se la dejó. Seamos sinceros, ese güey ya tendría que haber sabido, ¿no? Nada más lo dijo para que... Para que nosotros supiéramos. Para que nadie... No nos enteremos en un tuit. La plebaya. La plebada. La plebada. Este güey. No, no, no. Lo dijo para que nosotros nos enteráramos por fin. Y el güey dijo... Todos los juegos van a ser exclusivamente... Para las plataformas con Game Pass. Es lo que dijo. Ah. Ah, pero... Ok, está muy interesante. Plataformas con Game Pass. O sea, es... Cualquier plataforma que tenga Game Pass va a tener los juegos de Bethesda. No dijo de exclusivo de Xbox. Nunca lo dijo. No lo dijo. Aunque claro. A corto plazo... Sí. Sí. Sí, y de la compu. Bueno, a corto plazo me estás diciendo que un año mínimo va a ser así. Ah, y que iban a respetar los contratos como lo de Deathloop y el otro que no me acuerdo cómo se llama. ¿Tal de Skrulls? No, no, no. ¿Starfield? No, no, no. Pinche camión, voy a hacer la ventana. No, no, no. Es otro juego. Es otro juego. Un juego chino. En primera persona. Se ve medio pinche. Es solo esos dos que estaban apalabrados con PlayStation. Ajá. Los demás no están apalabrados con nadie. Esos son posiblemente los que vayan a ser exclusivos de Xbox. Bueno, de Game Pass. Oh. Pero a todo eso, eso es lo que declaró. Los juegos van a ser exclusivos de Game Pass. Y que esperen sorpresas este año. Este verano. Porque este verano van a ser un evento donde de verdad enseñen los juegos por fin que vienen. Yo creo que ese evento va a ser el mero mero, ¿no? O sea, de Xbox. Claro. No dijeron que iba a ser en el arco del E3 o en pleno E3. O en la conferencia de E3. Que quién sabe si vaya a haber. Yo creo que no. Pero sí, en ese lapso de tiempo van a ser los anuncios. Es muy interesante saber eso. Porque este, Bethesda tenía su apartado este, en el E3. Ah, era de los más grandes. Y era de los más grandes. Con más inversión. Entonces yo creo que ahora. Aguas con ese perro. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora. Este... Este... Cabrón. Yo creo que ahora va a ser este... Un evento super masivo. El de Xbox. Pero ahora todo sale del bolsillo de Xbox. Imagínate. Es que Xbox va a tener un evento... O sea, yo no sé cómo Sony. En serio, yo no sé cómo Sony los va a superar, ¿eh? En eventos, no. No. Ni Nintendo. Discúlpame, pero Nintendo tampoco. ¡Oh! Pero bueno. Pero bueno. Ya, bueno. Pero vamos a lo... Te digo que fue una hora de mucha charla. Fueron muchas charlas. No anunciaron nada nuevo. Solo dijeron esto del Game Pass. Y dijeron que ya. A partir de mañana. Mañana. Bueno. A partir de un día después de la conferencia. Que tal vez fue mañana o hoy. No sé cuándo salga este video. Pero... No mames con este... ¿Cuál era el pedo? ¿Por qué había tanto tráfico? Por un pedo. Que estaba ahí quieto. Pinches camiones. Pero bueno. Van a llegar 20 juegos al Game Pass. 20. 20 juegos. Es un pedo. Game Pass. Y no solo al de consola. Sino al de consola. Y el de PC. Y nube. Bueno. Y la pinche nube. Pero... Va en general. Van a... ¿Cuáles son estos 20 juegos? Van a ser todos los Doom. Todos. Desde el primero hasta... Bueno. El Eternal ya estaba. Pero todos los Doom viejos. Los van a meter por fin. La concha de la madre. ¡Ay! ¡Ay! Se apagó. Se apagó. Desistan. Repito. Desistan. Perdón. Todos los Doom. Los Wolfenstein que han salido. Ah. Ok. El... Este... New Blood. El 2. Y el Young Blood. Ya están en el... El Young Blood ya está en el Game Pass. Pero los... El 1 y el 2 no estaban. Entonces por fin los van a meter. Van a meter Dishonored 1. Que no estaba. Solo estaba el 2. Van a meter Rage 1. Tampoco estaba el 1. Solo estaba el 2. Van a meter a los... Yo creo que lo mejor. Y para mí lo mejor. Es... Los The Elder Scrolls. Y los Fallout. Aguanta. Van a meter Fallout 3. Porque solo estaba el New Vegas. Y el 76. Van a meter Fallout 4. Por fin otra vez. Me acuerdo. Hace... Cuando estrenaron el Game Pass. Lo metieron con Fallout 4. Pero lo sacaron luego luego. Bueno. Ahora ya va a estar para siempre. Con expansiones. Ajá. Este es el Complete Edition. Así que... No mames. Van a meter los The Elder Scrolls. Desde el Morrowind. Oblivion. Sí. Bueno. El Skyrim ya está ahorita. Pero... Skyrim. The Elder Scrolls Online. También lo van a meter. Este es el que yo digo. Que va a estar buenísimo. Para jugarlo. O sea. Va a estar lleno de juegos. Y yo tan enclavado. Que estoy ahorita con Kingdom Hearts. La p*** que me parió. Este p***. Chiquete p***. Qué pedido. Pinche barrio. Qué ciudadano. Qué pedido. Mírense. Voy a ir hablándole al pinche árbol. Qué pedo. No mames. Pero bueno. O sea, un p*** de juegos. Van a llegar al Game Pass. Y ojo. Estos ya no se van a ir. Porque ahora son estudios internos de Game Pass. Y los juegos de los estudios internos. Ya no se van. Ya no se van. O sea, jamás se va a ir ya. No. Hasta que alguien más lo siga a comprar. No, no creo. Pero sí. Posiblemente. Bueno. Sería como que el único. Ajá. La única circunstancia totalmente descabellada, ¿no? Esa sería la única forma en que lo sacaron. Pero ya no creo. Pero bueno. Van a llegar esos 20 juegos. Ya dije lo de las exclusivas que van a salir. Uy, no p***. No mames. Pinchicali. ¿Por qué te metiste por aquí? Porque no sé dónde andamos. Ya nos perdimos. Bueno, está bien. Ya dije que los exclusivos van a salir en Game Pass. Este. Ahora. El pedo. Aquí vamos a lanzar una pregunta. The Elder Scrolls 6. Starfield. Fallout 5. E Indiana Jones. Los nuevos que van a salir. ¿Tú crees que es conveniente que sean exclusivos de Xbox? ¿O que los saquen en el PlayStation también? Mira, yo creo que si los hacen exclusivos, la consola se ve para arriba mucho. Que es lo que Xbox busca, por supuesto. Que claro. Y ya lo consiguió porque, discúlpame, pero esto ya es de decir... Esto es poner la b*** en la mesa, ¿no? Poner la b*** en la mesa. Bajarte el cierre y pincha sotón. ¡Pum! Pincha sotón. Todo el pinche salero y todo. Pincha agua, sí. No, mano. O sea, yo siento que ya la hizo. O sea... Yo si tuviera un Xbox, ahorita estuviera súper feliz. Porque simplemente con tal vez jugar, este... O sea, con cualquier juego de esos güeyes te lleva horas. Es que ya lo tienes. O sea, ya... Y si no los has jugado, puta, qué mejor momento que ahora. Yo no he jugado Prey, pero desde que lo anunciaron y desde que salió yo vi un par de gameplays, trailers, análisis, reviews. Tengo un chingo de ganas de jugar ese pinche juego. A Doom también. No he jugado el Eternal porque no estaba el primero y el primero no lo jugué. El del 2016. Y ya por fin lo van a meter. Entonces, por fin me voy a echar los dos Doom, como debe de ser. Los Fallout, no mames. No mames, por fin. Skyrim, bueno, lo importante es de que no he jugado ahorita Skyrim porque ya lo jugué. O sea, yo lo que estoy buscando con el Game Pass es jugar cosas nuevas. Y todo lo que viene ahora, pues es nuevo para mí. Y para mucha gente porque antes si no eras como muy aficionado a Doom o a algunos juegos de Bethesda, pues como que ahí los dejabas pasar. Porque aparte era muy de nicho, ¿no? Ajá, es muy de nicho. Por eso te digo que ahora la gente va a tener la posibilidad de tan solo, tan solo tener un Xbox y pagar tu Game Pass o los meses gratuitos que te dan. Ay, síguete derecho, papi, ya debe haber un retorno enfrente, ¿no? No, es que no. No, antes dejan pasar, ¿sí? Ah, no, sí. Sí, 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 no hay pedo. ¡Ay! No mames. Creo que hay atajos por la derecha. No mames, ve pinche tráfico, güey. ¿Esto qué es, Río Churubusco? Sí, pero es que no sé. Pero es vamos para el sur. Es que no sé. Vamos a rodear como si fuéramos por el... Ah, también puede salir por el... Mejor seguimos, habla. Bueno, ya dijimos que puso la p*** en la mesa Xbox con esto. El azotón de p*** puertas. Lo pusieron ya, por fin. O sea, el año pasado que... No, hace dos años habían anunciado que compraron un chingo de estudios. Y el año pasado que compraron Bethesda, apenas en concreto. Pero ahora, esto es una respuesta desesperada, yo siento, a lo que está haciendo PlayStation y Nintendo. Nintendo no ha dejado de sacar sus exclusivos, ¿no? Obviamente. No, disculpa, PlayStation está muerto ahorita. Aguanta, aguanta, aguanta. PlayStation dominó totalmente con el PlayStation 4. Ah, claro. O sea, tenía... Sí, sí, sí. Tenía God of War. Tenía el dominio. Ahorita con un God of War jalás un chingo de gente. Ah, claro. Un chingo de gente. Te jalaré a ti. Sí. Ay, güey. ¿Qué es lo otro más grande que tiene ahorita? Un Spider-Man 2. Un Spider-Man 2. PlayStation con los juegos exclusivos que sale, que saca, perdón. Pues son también p***os. Y Xbox no tenía nada. Y ahora ya con esta posibilidad de por fin enseñar qué es lo que tiene Xbox para ofrecer, exclusivo de Xbox. Tal vez ahora sí por fin puedan, a lo mejor, quién sabe, y ganar la generación de ahora. Yo creo que la están ganando y se están yendo con mucha ventaja, porque ahorita esto de Bethesda viene a romper muchas cosas. Y quitarle a Play juegos de tamaño como Sky... Bueno, como... The Elder Scrolls. The Elder Scrolls o... Fallout 5. Pues yo creo que es mucho... Alguna secuela de Doom, que lo más probable es que esté trabajando en ella. O de Wolfenstein. 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 Sí, sí, sí. Un Wolfenstein 3. Oh, Play 2. Oh, ya lo quiero jugar, ya quiero empezar, ya quiero... Yo la verdad, sí, este, ver esto y ver los juegos que se van a agregar, o ya están agregados para las personas que apenas nos están viendo, pues yo creo que va a ser muy interesante y muy padre. A mí me va... Muy enriquecedor, ¿no? Me va a molar, jolines, tío. Hostia. Y algo también muy positivo de esta noticia es que también llega para la compu. Pero también depende qué juego. El The Elder Scrolls Online no llega para la computadora. Ah, eso lo... Ah, no. Pues claro. No, y es algo que yo quería decir que, a chinga, era para que hicieran el Closed Plataform. A lo mejor y lo van a hacer. Pero de inicio no está. Fue lo primero que fui a ver, dije, a huevo. Ya lo voy a poder jugar gratis, ¿no? A huevo, lo vamos a poder jugar. No. Y no, es el que... No. Vale, hermano. No, no, no. Y los falados... Espero que no le estés cagando ahorita, ¿eh? No, no lo estoy calando. Calando. Ni jalando. Ni cagando. Yo sé, lo vi, lo vi. Lo investigué rápido. Ah, entonces es una noticia dura, ¿no? No, luego, luego en la imagen de los juegos que están anunciando, no viene el PC. Sí. En The Elder Scrolls Online. Bueno, es que como ya están en su propia plataforma también. Aunque claro, en cualquier momento lo pueden hacer. A lo mejor y se hubieran metido más pedos con Steam o... Por eso, por eso. En cualquier momento lo pueden aplicar. Ahorita no. Pero en cualquier momento lo pueden hacer. Ya son dueños de todo. Entonces, qué chingados. Ahorita con los regalos de esos 20 juegos para consola. Qué emocionado que es. La verdad, sí. Yo creo que es muy bueno. Ahorita si tienes Xbox no hay ninguna excusa. Ninguna. Y se cumplió, ¿no? El como mini evento, el evento que querían hacer. Sí, claro. Estaba rumoreándose. Exacto, exacto. No es el evento de anunciamos juegos nuevos y la... Pero es un evento donde te anuncian que van a llegar muchísimos juegos grandes para una plataforma que posiblemente tú tienes. Tú. 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 Y tú. Y tú. Exacto. Por lo que... Ah, qué pedo. Pero así están las cosas. Ay, ya se me cansó la pinche mano. Pues páralo. A ver si se puede poner. No, no, no. ¿Qué parece el video, güey? Ah, qué diferencia. ¿Cómo nos ven? ¿Les gustaría algo así? No, no creo. No, porque en cuanto arranque esta madre se viene por acá. Por eso. Aunque me veo igual de bien, ¿eh? Guarra. No, mames. Por eso. Guarra de grosería, no guarra de... Ay, c***. Bueno. Ya para concluir este pedo. Que ya me cansé. ¿Cómo ves el futuro del... ¿Del Xbox? Del Xbox. Pues te digo que si los The Elder Scrolls o los Fallout, todo eso lo conservan como exclusiva, le van a dar un p*** tan fuerte a Play que Play va a tener que reaccionar y entonces va a ofrecer algo más grande. Imagínate nada más. Día uno, Starfield. Día uno, The Elder Scrolls. Sí, no, mames. Y todos lo dijeron, ¿eh? Van a estar día uno. Día uno, desde que se lancen van a estar en Game Pass. Y mira, fíjate que... Bueno, esto va a ser para otra ocasión, pero no voy a mencionar. Dicen que Game Pass no es redituable para muchos. Pero ojo, si no lo fuera, no estarían añadiendo tantos juegos. No. Y aparte, hay muchos juegos que llegan y se van. Como Final Fantasy XV, que llegó y se ve. O Witcher 3, que está a punto de irse. Pero sí son ventas que se llegan a hacer, ¿eh? O sea, tú lo pruebas, lo juegas y dices, no, ya lo van a quitar. No, pues lo compro. Y lo compras. O sea, también refleja en ventas. Por eso Game Pass es un muy buen modelo de negocio. Pero bueno, concluimos. ¿Tú cuánto le das a todo el evento, a la noticia, a todo esto? Mira, el evento y la noticia, la verdad, van a decir que siempre doy lo mismo. Pero 5 de 6, es que son noticias poderosas, pero que les faltaría un poquito más. Pero, pero... Hay un pero. Yo siento que... Yo creo que sí se llevaría a las 6 de 6, ¿eh? Y ni juegos nuevos anunciaron. No, es que ni siquiera son juegos nuevos. Y aparte ni siquiera tuvieron que anunciarlo porque también yo me emocioné mucho con la noticia. O sea, está muy cabrón. Es que la noticia es enorme, en serio. Es un beneficio tanto para la comunidad de Xbox que nada más necesitas comprarte la consola. Nada más la consola. Y aparte, mira, hay una forma muy fácil de hacer este pedo, ¿no? O sea, deja tú de que hay haters de Xbox que... Pero, mira, si tienes PlayStation 5, pues yo te recomendaría que te compres un Xbox Series S. O sea, no tienes que optar por la versión más cara. Con un Series S, estás más que bien servido. Vas a tener acceso a todos estos juegos y a los exclusivos y por un bajo costo, que es el Series S. Pero bueno, tú le das 6 de 6. 6 de 6. Y la verdad, porque es una noticia muy grande. Y tener día uno tantos lanzamientos, hasta donde los que sabemos ahorita, porque los que vayan a salir todavía... ¿Quién sabe? Es una... Nuevas IPs, nuevas fusiones de... De compañías. Conjunto de trabajo, de entre empresas. Es un chino de cosas, la verdad. Excelente. 10 de 10. Yo le doy 5 de 6. Solo porque no dijeron juegos nuevos. Pero mira, mi 5 más tu 6, son 5.5. Se redondea 6, 6 de 6. Posada a los guachos le da... Un... 6 de 6. Rotundísimo, pero cabrón. Es una noticia de 6 de 6, la verdad. Es muy buena. Eso nos beneficia a todos y esperemos que estén contentos, porque nosotros estamos contentos. Pero bueno, despídete, pide. Nos vemos, pa. Y espero que aquí no nos asalten, porque... Está horrible esto. Bueno, si no saben de nosotros... Bueno, si lo subí, pues ya ganamos. Y dejen ahí en sus... Ah, sí, cierto. En la cajita de comentarios, ¿qué piensan de esto? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué juego les gustaría? Será cabrón. ¿Qué piensan ustedes de cuál va a ser la próxima gran adquisición de... De Xbox. De Xbox, de Microsoft, porque andan comprando todos estos cabrones, pinche Disney. Bueno, vámonos. Vámonos. Vámonos en la siguiente. Bye. 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 Bye.